Lo que Huaraz esperaba Si, después de mucho tiempo llegan solo los mejores En una noche mágica de cumbia y solclor Este sábado 26 de octubre en el local El Pucca Ventana Llega la incomparable voz de oro Poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Aita Gutiérrez Caminando por este mundo Aita Gutiérrez en concierto Y porque todos lo reclaman También llega la voz juvenil más sentimental De la cumbia sanjuanera peruana ¿Y cómo hago para volverla a abrazar? Oscar Manuel Valdivieso Y llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú Oscar Manuel Valdivieso Y su historia romántica Solo para ti Huaraz La banda Rebrote musical La patrona del cantar huanca Yuli Polo Este sábado 26 de octubre Te esperamos desde las 5 de la tarde En el local de los grandes eventos Pucca Ventana Acude temprano La entrada será 20 solcitos Hasta las 8 de la noche Con la garantía de JT Producciones Y Torito Music